Las elecciones presidenciales de Argentina se van a llevar adelante este domingo junto con las elecciones legislativas. Los candidatos para dichos comicios se definieron el 13 de agosto en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las pasan. En el cuarto oscuro nos toparemos con cinco boletas. La de Javier Milei, la de Patricia Ullrich, la de Sergio Massa, la de Juan Eschiaretti y la de Miriam Bregman. Para las elecciones generales se van a aplicar las reglas electorales que se han firmado en el año 1994. Esto estableció el voto directo. Y la realización de una segunda vuelta si ningún candidato alcanza el 45% de los votos. O más de 10 puntos de diferencia si supera el 40%. El mandato presidencial es de cuatro años con la posibilidad de una reelección inmediata. Además de elegir presidente y vicepresidente, se van a renovar 130 diputados y 24 senadores.